Un sendero entre la niebla es el título del último poemario del escritor algecireño residente en Manilva, Juan Emilio Ríos. Se trata de la cuarta pieza de una edición dedicada a Tolkien. El escritor y poeta Juan Emilio Ríos, uno de los impulsores de Algeciras Fantástica, presentó hace unos días en Villa Matilde un sendero entre la niebla, editado por Imagenta, que culmina así una serie dedicada a Tolkien. Este poemario ha sido realizado especialmente para el festival. Ríos apuntó que en el libro se recrea una edición de la obra de Tolkien más completa, añadiéndole además su universo. En concreto es la cuarta pieza de un volumen en el que está el ojo deshabitado, que incluye como la presentada ilustraciones de Ismael Pinteño y llegó a ser finalista en los premios Ignotus, las baladas de los días antiguos y Rivendell. El hilo conductor de toda la obra es obviamente Tolkien. En la presentación de este último libro del escritor residente en nuestro municipio ha colaborado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva.